Lo de López es un hecho doloroso en democracia, pero bueno, esto marca que en definitiva le da sustento a la lucha. Había que seguir luchando para que esa barbarie no retorne. En ese momento estaba Néstor Kirchner como presidente y él decide crear un programa que tuviera asistencia a los testigos, pero sobre todo como una protección específica. Eso marca el antes y el después. Cuando la política le da la respuesta moral al reclamo, la política se hace cargo del tema. La Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que hoy tiene adelante cumplir las principales funciones del Plan de la Justicia, trabaja fundamentalmente en dos principales tareas. Una, asistir y notificar testigos. Los encuentra, los busca, hay un trabajo artesanal muy invisible, los asesora. La otra gran pata es el equipo de investigación. Ser testigo en una causa penal es una carga pública, con la que contribuye al conocimiento de la verdad, al proceso de justicia. Por una parte en lo que tiene de reparador para las víctimas sobrevivientes y sus familias la posibilidad de declarar, pero también en una parte fundamental es que constituyen el mayor caudal de prueba de lo que han vivido. El programa Verdad y Justicia ayuda muchísimo y de hecho así ha sido en los juicios en los que hemos tenido, citando a los testigos y no solo citándolos, sino brindándoles una contención especial para facilitar el trabajo luego de la fiscalía y las querellas para que quien venga al juicio venga sabiendo de qué se trata. También han ayudado con la agenda del tribunal incluso porque tiene una idea de aproximadamente cuánto puede declarar un testigo y entonces nos van facilitando el trabajo. La primera notificación la hice yo y fue a las dos hermanas de Floreal. Entonces tuve que ir a su casa. Bueno, antes quien comunicaba esto era la policía. O sea, a muchos de los testigos fueron a buscar la policía. Lo que de alguna manera implicaba una cierta revictimización. Fue muy, muy conmovedor como ellas abrieron su corazón. Y me lo traen y me dicen, el negrito me dice, fue en las últimas palabras de él que me dice, mami, decí que papi se capó. La tarea en el interior tuvo para nosotros mucha significancia porque si bien en Capital trabajamos mucho, los juicios, como vos me decías, empezaron y fueron surgiendo, había muchos más organismos haciéndose cargo de esto. Pero cuando tuvimos que empezar a viajar y abrir los juicios, los juicios estaban más demorados. Yo siempre hago la referencia a Santiago del Estero porque ellos tuvieron a Musasar. Musasar estuvo antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura, era el jefe de la policía. El aparato represivo estaba intacto. Los viejos agentes de la dirección de informaciones policiales en las calles, que eran contra quienes estábamos haciendo las denuncias. Por lo tanto, llovían las amenazas. Fue un duro trabajo con los testigos porque era uno tras de otro y teníamos muchos testigos. Era una cuestión de trabajar a mil y cuidar todos los detalles, que el testigo esté cómodo, que sepa dónde va, qué le van a preguntar y que se arme en la cabeza qué es lo que quiere decir y que esa era la única oportunidad que tenía de decir toda su verdad. ¡Cuidado! Una de las acciones más importantes que realizó el programa Verde y Justicia estuvo a cargo del área de investigación, que tuvo un aporte fundamental en los juicios de lesa humanidad. Lo que hacemos básicamente es responder a pedidos de fiscalías, de juzgados que nos piden información sobre cómo se manejaba la inteligencia en el primer cuerpo del ejército, por ejemplo. O quién era tal persona que trabajaba en dónde y cuándo. Después hay muchos otros informes que son utilizados en los juzgados, por ejemplo, el tema de los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Hicimos un informe bastante importante sobre el batallón de aviación 601. Nunca habíamos tenido tantas herramientas, digamos, para hacerle frente al juicio. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de llegar tarde. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años. El gran problema que teníamos nosotros era la impunidad biológica también. No solamente pensando en los imputados, también en las víctimas. Fue la semiótica de la decisión. Es decir, esto no tiene retorno. Condenando a Miguel Osvaldo Echecolás. ...de las demás condiciones personales... ...respecto de Florial Avellaneda, a las penas de... ...prisión perpetua e inhabilitación... ...el tercero... ...a la presión de Dios, la letra de los escuelos... ...finale al final del final del final del Como El Norfer variation, ...cuartemos a los dos primeros queahlán... ... workspace. ... advisace yourself.